muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y resulta que no se me olvidó guardar una vez que haya terminado en el episodio anterior se me había olvidado guardar o al menos quería haberlo guardado pero parece que no y tuve que repetir todo menos mal que había un botón para acelerar para acelerar porque si no ya haría unos unos 20 o entre 20 minutos aproximadamente 20 minutos y ya estamos listos en el anterior capítulo hemos sido así hemos hecho una entrega de las cajas de felicidad a los hogares de taz mili de quienes alzaron la mano a voz a vi beef y a isaac y solo una porque tan como a vi vivía al lado de a voz y ambos alzaron la mano a vi canceló el pedido aunque me hubiera encantado qué tal si lo hubiera dado a vi en lugar de a voz pasaría lo mismo y sin más que decir que sigue la aventura ups bueno la igual y si los objetos también cambiaron prácticamente y si hemos conseguido una nuez y listo una nuez no se dañó bueno esto de todo la nuez como que cura poco y listo ahí tenemos y ya y ahora sí vamos para el sótano y si en el anterior capítulo leí un poco mal porque creí y bueno vamos a atacar a ese enemigo a un hermanote y ahí viene vamos a hacer la mímica del mono y derrotamos al hermanote y conseguimos una galleta con nueces y bueno mejor voy a evitar combates y si aprendimos toca aprenderse de nuevo como dije se me había olvidado guardar fue un descuido mío si bien hay que seguir por aquí hey mono estúpido haz algo para abrir esto ups la verdad no sé creo que lo de aquí por pura suerte nada más muy bien va muy bien aquí tiene su recompensa en serio vamos apresúrate por lo visto este tipo sí que le encantaban tratar a Didi y eso no soy un fantasma soy una rana pues sí me parece un fantasma ¿de veras que sí? genial yo pensé que era un enemigo y no era una rana guardado bueno una rana que flota un fantasma de rana por así decirlo hay cosas graciosas que hay en la saga madre las altísis por desgracia no hay braza al acuario entender que no sé deshacerme del amuleto pulga o o o hacer una galleta nada demasiado tenemos todo así que bueno toca a ti deshacerme del amuleto pulga aunque muy bien nada mejor me meto en batallas braza al piscis y a equipar se ha dicho aumentamos nuestra defensa si me hubiera encantado más bien enfrentarme al enemigo y tenemos una esqueleta alegre mímica del mono un hueso vaya veamos que tal pega y con eso ganamos ganamos por cierto Diddy también sabe bailar este debe ser el hermanito bueno esta vez si puedo darme el lujo de gastarme una galleta con nueces aunque nada luego cuando haya una batalla contra jefes ups y me dio por sorpresa y si hermanito curiosamente el hermanito es chiquito y el hermanito es grandote y listo fallamos fallo y le bajamos tres puntos de velocidad vamos a hacerle el conter esquivó como dije antes pajas da mucho que decir como compañero aunque que se podría esperar de alguien que maltrata a Diddy y aumenta el nivel carne ternera o bueno si mejor me salgo del brazar acuario y listo y vamos a gastarla por gastar galletas con nueces claro como dicen bueno en cierto juego sería de bobos guardarlas tener algo equipable y no utilizarlo y tenemos carne ternera o o nada vamos a atacar nada más para ups aunque pude haber pensándolo bien pude haber gastado un pan de nueces para curarme vamos a hacer la mímica del mono que toda la vez funciona y ganamos si ya sabía me me puede dar un drop así que vamos a gastar el pan de nueces y listo plátano pocho y esqueleto alegre si por qué por qué plátano pocho por qué no me encanta el resbalón que se dio ese esqueleto y está trotando y acabamos con el esqueleto alegre si me me acude si esos barriles para que los voy a engañar me produce curiosidad para que es esta palanca tira de la palanca de acuerdo y me imagino que es este elemento después de que dos ted y compañía se hayan enfrentado a los subjerrientes justo después de la justo después pero en otra perspectiva son ellos intentan huir por el canal que se han llevado al artefacto tras ellos tras ellos tras ellos tras ellos y tras ellos no esperan si están adentro acorral los he oído he dicho llamadme en cuanto los encontréis estoy rodeado de inútiles nos volvemos a la posada hallado de acuerdo vamos a ir corriendo bueno por si las moscas voy a guardar no está de más me 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 encanta me parece gracias esa rana fantasma y listo esquivamos los hermanitos digo los hermanotes los confundí por el tamaño Este es más fácil Pues sí Listo, ¿só no? Ahora sí, devuelta el cast A la posada, ya do Están discutiendo ¿Qué haces? Uno de los dos ¿Qué uno de los dos aparte? Ey Ya has oído al señor Falhas Apártate Estaba mirando hacia ti cuando lo dijo Apártate tú Silencio Todo eso me da igual Ahora apartado los dos Estoy perdiendo Un tiempo valiosísimo Cuánta incompetencia Esto es culpa tuya, idiota Estaba mirando hacia ti cuando lo dijo Tú eres el idiota, idiota Habla cucurucho que no te escucho Idiota Los dos idiotas Y tras ellos Ya Y nos vamos Al aposallado Pues sí Después de De tantas discusiones De los carepuercos azules Nos vamos A la posada Ya do Pitando Y no está de más Guardar la partida Sé que estoy guardando La partida De forma compulsiva Pero quién sabe El evento Del Cuando Botch Estaba cruzando A Duster De ladrón Además Apostaría Que fuiste tú Quien dejó escapar A Duster Y Botch Se esconde Tras de Biff No he hecho Tal cosa Y tampoco ganaría Nada Nada Por hacerlo Cielo Santo No puedo creer Que alguien Te haya robado El dinero Que tan humildemente Te entregué Quizás sea cierto Después de todo Quizás Este pueblo Está empezando A corromperse Bueno Pues tienes Un Verdad Por así decirlo Y ya me imagino Quien lo está Empezando A corromperlo Y es el Que está Hablando Ahora mismo Pero muchos No lo saben No podemos Permitir Que Tasmili Se convierta En un nido De malhechores Hemos de Buscar La felicidad O este pueblo Estará En grave Peligro Oh Que ocurre Te ha caído En gracia A la señorita Vamos Luego te haré Un par De plátanos Lujosos Pero ahora Volvamos A la posada Allado De acuerdo Mi pequeño Didi Esto huele La chamusquina Claro Plátanos Lujosos Claro Lo que le dan Es Castigo Y Cada vez Más injusto Hey Mono Estápido Parece Que no eres Consciente De tu situación Si me Sobreces O intentas Algo Mínimamente Sospechoso Me encargaré De tu querida Monita Que tenga Tenga Problemas Muy serios Tenlo presente Ahora Verme Vaya El entiendo Que estará pasando Este monito Ahorita Mismo Mira Mira como duerme Didi Eh Eh Monito No No Está De Más Como Dije Antes Creo Que Sería Mejor Dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Es Sos Todos Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego